¡Hola amigos! Bienvenidos al video de hoy. ¿Cómo están? Espero ya estén súper bien el día de hoy. Estoy en mi casa, no estoy en mi cuarto. He recibido mensajitos de mucha gente que me dice que por favor, grabé aquí, en mi casa, que ya deje atrás el cuarto. Y otra gente que me pone que regresen los videos en mi cuarto, total, que no les entiendo. Pero aquí estoy aún en mi casa. Unos videos los voy a hacer en mi cuarto y otros videos los voy a hacer aquí, en mi casa. Y bueno, pues el día de hoy andamos muy combinados con todos los cojines, bien padres, rosas. Y este color que es como, ¿qué color de mí? Como, bueno, lindo. Lindo. Como chocolate. No, no es cierto. Oigan, bueno, pues el día de hoy hay un videoblog. Una disculpa, porque la semana pasada, pues no, no pude grabarles. Es que hemos estado con muchas cosas y la verdad muy ocupados con un proyecto que traemos en puerta, que muy pronto ya les voy a decir cuál es. Y pues la verdad es que no, ando con muchas cosas arriba y abajo. Pero dije, esta semana no se me va a pasar, porque les prometí que esta semana sí va a haber videoblog. Entonces, bueno, pues aquí estamos el día de hoy. El tema seleccionado para el día de hoy es... Storytime de mis experiencias paranormales. La verdad es que tengo varias experiencias paranormales. Estamos haciendo ahorita como que un recuento y creo que ya les conté una, que es media famosilla. Ay, no es cierto, no es nada famosa, pero es una historia que les conté hace pario tiempo en donde se me aparecía un señor en la ventana de mi cuarto. Bueno, el día de hoy les tengo otra historia paranormal. Apaguen focos en su cuarto, por favor. Este, prendan una velita, tráiganse palomitas, porque esto está mejor que la película esta que acaba de salir de terror. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos a ponerle play a este video. Todo comenzó. Yo creo que tenía como uno, no sé, 14 años más o menos. No, no es cierto. Bueno, no sé, pero tenía como 15 o algo así, 16 años. Bueno, resulta que estábamos en casa de una hermana de mi mamá. Y a mí, a mi hermano y a mí nos gusta mucho pues ir a dormir con nuestros primos, cuando estábamos unos chiquitos ir a dormir con nuestros primos y así, de que pilla madre y así, que padre, bueno. Total que ya, nos fuimos a dormir mi hermano y yo a casa de una tía. Mi tía tiene, su casa es de dos pisos. Entonces, en el piso de arriba están los cuartos. Y bueno, yo tengo dos primas. Una es la mayor y la otra es la menor. Una nació primero y luego la otra nació después. Entonces, ya, estábamos ahí, nos íbamos a quedar a dormir y mi prima la mayor salió en la noche de fiesta. Creo que tenía un 15 años o algo así, entonces iba a regresar un poquito tarde. En un cuarto de mi prima, de la más chica, en el cuarto de mi prima de la más chica, hay una puerta corrediza o una ventana corrediza grande. Y a mí me gustaba o me gusta mucho abrir la puerta. Bueno, me encanta dormir en el piso. Para la gente que me conoce, yo soy feliz, descalza y en el piso. O sea, de que dormir, me puedo dormir, me puedo sentar fácilmente. Entonces, bueno, que yo les dije, yo me quiero dormir en el piso. Y al lado de la puerta corrediza, para así, yo la abro la puerta y va a quedar, va a quedar la tela. Y entonces sí, ya va a entrar el aire bien rico. No, pues está bien, entonces ya tendimos y todo. Yo en el piso, mi prima en la cama, mi hermano más allá. Pero yo me puse del lado de la ventana, dejando primero un espacio para que cuando llegara mi prima, se pudiera dormir y no me saltara. O sea, se pudiera acomodar luego, luego y no batallara y no me tendría que saltar y acomodarse bien. Entonces yo dije, bueno, me voy a pegar a la ventana. Me pegué a la ventana y todo muy bien, estaba dormida. Pero yo traía el pendiente de que mi prima no llegaba. Que me dio, abro el ojo y volteo a ver si ya había llegado. Y yo les prometo que vi a alguien acostado al lado mío y estaba con la boca abierta. ¡Ah, sí! Estaba acostado a alguien al lado mío. Entonces yo dije, ya llegó, o sea, ya llegó mi prima, ya me voy a dormir. Entonces yo nada más la volteo, la veo, dije, ahí llegó y me volví a dormir. Y me dormí, quedé súpita. Entonces en la mañana yo despierto y veo que no hay nadie al lado mío. Entonces veo que está mi otra prima, la muy chiquita, veo que está mi hermano. Y yo, ¿dónde están todos? Y mi prima no. Entonces dije, bueno, pues voy a buscarla. Me paré y me fui a su cuarto. Y estaba bien dormida. Ella viene a gusto. Yo de qué, Lore. Le digo, Lore, te pateé o te pegué o por qué te fuiste del lado mío. ¿Por qué no te quedaste dormida ahí conmigo? Me dijo, no, yo llegué en la noche y yo aquí me dormí en el cuarto. Le dije, no, tú te dormiste al lado mío. Me dijo, no. Y me dice mi tía, no, Lore. Ella llegó y aquí se quedó. Le digo, no. No, porque yo vi que alguien estaba dormido al lado mío con la boca abierta. Por favor, no me digan eso. No. No, pues es fecha que no sé quién estaba dormido al lado mío. Porque yo ahorita que me acuerdo, y la verdad es que estoy en raro porque sí lo tengo muy presente y muy grabado. Que era una persona con la boca abierta y era, pues no veía nada porque estaba oscuro. Lo único que me entraba era la luz de la luna. Ay, ¿qué? Porque era de noche, que era la luz de la luna, porque era de noche y era todo. O sea, no había nada prendido. Pero yo les prometo que había alguien aquí al lado mío. Entonces, pues total, con eso me quedo. Y sí hay varias cosas que pasan en casa de mi tía. Ejemplo, de que van bajando las escaleras y voltean y va pasando, o sea, pasa una sombra. O cosas así de que se movió algo y ¡qué miedo, qué miedo! Entonces, yo creo que después de la historia del señor, de este señor, parece, según estoy en mi ventana. Esta es la segunda historia rara y de un poco de miedo. Bueno, porque gracias a Dios no me dio miedo cuando estuve ahí, sino hasta después que me di cuenta. Entonces, esta es mi segunda historia paranormal. La verdad es que a mí sí me pasan varias cosas. Me han apagado la tele, me pasaron varias cosas ahí en casa de mis papás. Estaba a punto de bañarme y recuerdo que Zaid me había regalado el CD de OV7, pero era DVD y CD. Entonces, dije, ¡ay, voy a poner el DVD! Entonces, prendí la tele, puse el DVD, ya estaba todo listo, play, estaba escuchando la música y todo. Pues ya estaba a punto de meterme en la regadera. Y escucho así, nada. O sea, era de que, silencio. Y yo, ¿qué pasó? Entonces me regreso y veo la tele y estaba apagada. Todo, todo. O sea, el DVD y la tele estaba apagada. Y yo, ¿de qué? Y yo me acuerdo, es que yo sí, yo sí creo mucho en esas cosas. O sea, en cosas que sí te pueden pasar o en... Pero bueno, entonces fui con mi hermano, porque mi hermano estaba dormido en su cuarto. Y lo levanté y yo de que, ¡hey, Fer, levántate! Y luego, ¿qué pasó? Me acaban de apagar la tele. Ay, a la ley, vas a empezar. Me acaban de apagar la tele. Y luego, ¿quién fue? A lo mejor se apagó nada más así, porque ya ven que tienen como algunas teles, le pones tiempo para que se apague. Y de que a lo mejor le pusiste tiempo y yo, ¡no le puse tiempo! Te lo juro que me apagaron la tele. La volví a prender y me metí a bañar. Y cuando me... mi baño... Bueno, la regadera era de puro vidrio. Entonces, es. Entonces yo, cuando me estaba bañando después de eso, yo sentía como cuando alguien se te queda... Así que estás tú en un lugar así, pero alguien está así de que... Viéndote. Y que es incómodo. O sea, en verdad te incomoda cuando alguien está nada más... Cuando alguien fija su mirada en ti. Y que a fuerza tienes que voltear. Bueno, lo mismo me pasó esa vez. Se estaba... me estaba bañando y era de que... Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y yo ya. O sea... Por Dios, no me hagas esto. A mí me da mucho miedo de que algún día se me aparezca algo. La verdad. O sea, ya hablando en serio. A mí me da mucho miedo que un día se me aparezca algo. O sea, que esté así de que platicando y voltee. Ay, lo suyo. O sea, que... Que esté ahí. Entonces yo prefiero que... Ver y que aparezca. No que no esté viendo y voltee y que ahí esté. ¿Sí me explico? Pero bueno. Estas son tres historias paranormales. La del señor que aparece así en... ¿Cómo se llama? En la ventana. Creo que ya se les había contado. Aquí debe de estar el video por uno de... Aquí en algún lado de mi canal. Este... Pueden buscarlo. Otro día también se me cayó el canón. Un jardín gigante que tenemos en mi casa. Que es su casa. Este... Ese día mis papás no estaban. Se fueron a Macalén con mi hermano. Cuando esas veces que nunca me dejan sola. Porque cuando estábamos en... Cuando era soltera. Cuando era soltera. Y vivía con mis papás. Este... Siempre estaba con alguien. O sea... Si mis papás iban de viaje. Mi abuelita se quedaba con mi hermano y conmigo. O si no, mi hermano se quedaba conmigo. O así siempre. Siempre estuvimos con alguien. Nunca estuvimos con mi hermano y yo solos. Y esa vez mis papás se fueron a Macalén con mi hermano. En mi casa. Que es su casa. Hay un candil muy grande. Muy grande. Que pesa mucho. Y está colgado en la entrada principal. Entonces... Ese candil... Nosotros ya tenemos que como... Catorce años viviendo ahí. Pero cuando pasó eso... Yo creo que íbamos a cumplir unos ocho años viviendo ahí. O sea... Ya teníamos mucho tiempo. Y ese candil... Pues tiene... Pues tenía los ocho años. Entonces pues ya. Llegué yo. Se fueron mis papás y mi hermano. Yo me acuerdo que ese día... Estaba... Iba a festejar rayados el campeonato. No me acuerdo cuál campeonato. Pero yo lo recuerdo mucho. Porque acabatelo. Que empieza a las cuatro y media. Lo íbamos a empezar a las tres de la tarde. Y lo íbamos a terminar a las cinco. Era en diciembre. Era un diciembre. Entonces recuerdo perfectamente... Que yo iba a terminar... Terminé temprano de trabajar. Me iba a ir a mi casa. Iba a cambiarme. Y de ahí íbamos a tener una posada en casa de Zahid. Tania, Zahid y otros amigos y yo. Entonces dije... Bueno, voy. Me cambio rápido a mi casa y me regreso. Entonces... Entro a la casa. Yo no tengo llave de abajo. No sé por qué. Pero... Nada más tengo llave de arriba de la casa. Entonces... Entré por la entrada principal. Entré por la entrada principal. Vale a ver unas. Y pasé... Por abajo del candil. Estaba el pino de Navidad. Y el pino de Navidad de mi casa... No sé cuándo me diga. Pero sí estaba muy... Sí, está muy alto. Sí, está muy alto. Y luego estaba el candil. Entonces el candil casi topaba. Y hay un balcón. También en el... En... ¿Cómo se llama? Es de doble altura. Entonces había un balcón. Entonces que subo a mi cuarto... Y de mi cuarto... Y de mi cuarto... Si yo estaba sentada así en la cama... Yo podía ver el balcón... Junto con el candil y el pino. Entonces recuerdo que llegué a mi cuarto... Dejé todas mis cosas... Me senté tantito en la cama... Y... Y... Y dije... Ay... Dejé la puerta abierta. Y en eso es donde como que... Me quedé divagando así... Escucho... ¡Pum! Y todo... Como vidrios rotos. Y yo... Ya se metieron en mi casa. Y yo... No manches. No hay nadie. ¿Cómo saben? Ay no, qué miedo. Y yo siempre tengo un escondite. Entonces me fui... Rápido... A cerrar la puerta... De mi cuarto... Y para cuando entren... Que no sepan que... Según yo estoy aquí... Cerré la puerta de mi cuarto... Y donde la iba a cerrar... Veo que el candil... No estaba. Entonces voy y me asomo al balcón... Y el candil... Estaba... Roto. Se cayó. Se cayó. Entonces bajo las escaleras... Sin miedo. Y yo... ¿Y qué pasó? El pino... Mi mamá recuerdo que tenía unos pájaros de... Unos pajaritos artificiales. Yo no sé por qué le decía a mi mamá... ¿Por qué tienes pajaritos en el árbol? O sea... No entiendo. Bueno... Los pajaritos... No les pasó nada... El piso... No le pasó nada... Ni siquiera se estilló... No le pasó nada... Y ese candil pesa... No sé cuánto... Pero no pesa poquito... O sea... Es una cosa grandota... Entonces yo me acuerdo que fui por la escoba... Y por el recogedor... Y les dije a mi... Hablé a mi mamá y a mi papá... Y a mi papá... ¿Qué pasó mi hijita? Y yo oye... Nada más para decirte que el candil se cayó... Y luego me dice... ¿Cuál candil? Y yo el de la entrada principal... Y luego me dice... Ay... ¿Estás bien? Y yo sí... Yo estoy bien... Me dice... Ah bueno... Le digo... De hecho estoy... Voy a barrer todo lo que quedó... De que... Ah bueno... Está bien... Este... Bueno... Cuídate mucho... Vas a ir allá con Zahid... No... Pues que sí... Ya... Cambio tema... Colgamos... Y yo empecé a barrer... Y mi papá me vuelve a marcar... Y me dice... Oye... Que se cayó el candil... Y yo... Sí papá... Y se fue el candil... Y yo... El candil de la entrada principal... Pero... ¿Cómo Arely? Te colgaste... ¿O qué? Y yo... Ay... Vas a decir... Me voy a colgar del candil... Y yo... Ay... Se cayó... No papá... Le digo... Se cayó el candil... Pero... ¿Cómo Arely? O sea... Imagínense que yo... Tantitito más... Si hubiera pasado abajo... Y me cae... Yo no les estuviera contando esto... En verdad... O sea... No les estuviera contando esto... Ni les estuviera... Haciendo videos... Porque es un candil muy pesado... Entonces... Le colgué a mi papá... Me dijo... Cuídate mucho... Que no sé qué... Le dije... Sí... Barrí... Y cuando estaba barriendo... Empecé a escuchar ruidos en la casa... Y yo... Patitas... ¿Para qué son? Vámonos... Le hablé a mi papá... Le dije... ¿Sabes qué? Me voy a quedar a dormir en casa de una tía... O sea... Me voy a quedar a dormir en casa de la tía... Donde se me apareció la persona al lado... Total... Le dije... Me voy a quedar en casa de mi tía Yola... Este... Porque yo no me quiero quedar a dormir aquí... Hasta que regresen... De que bueno... Está bien... Y pues ya me fui a la otra casa... Total... Así... Así voy a... Pero bueno... Luego les cuento más historias... Fíjense que ya no me ha pasado nada... Este... Pero si me pasa algo... Pues obviamente se las voy a seguir contando... A ustedes... Yo estoy segura también... Que les ha pasado algo medio raro... Porque todos tenemos como que historias raras... A lo mejor no son reales... Pero a lo mejor no las inventamos en nuestra cabeza... O pensamos que si eso... Y mi mamá me decía... Arely... Deja de estar viendo... La ley y el orden... Por favor... Entonces bueno... Si ustedes tienen alguna historia... Por favor... Díganmela... Mándenela por aquí... Por los comentarios de aquí abajo... Muchísimas gracias a toda la gente que me escribe... Que me manda mensajitos... Este... Y bueno... Pues les mando muchos besos y muchos abrazos... Y... Nos vemos el próximo jueves... En punto de las 8 de la noche... Ahora sí les prometo que no les voy a fallar... Bueno... Vienen los días más complicados y más difíciles... La verdad... Todo esto que estamos haciendo... Entonces... Si les falla en algún otro video... Ya saben cuál es la razón... Ok... Pero si no... Se los prometo que estoy súper comprometida con ustedes... Y bueno... Pues ya... Aquí estamos... Ok... Les mando un beso... Un abrazo... Y un súper papacho con todo mi amor... Y con todo mi cariño... Nos vemos el próximo jueves... En punto de las 8 de la noche... Bye...